¡Carnales! ¡Bienvenidos! ¡Atrás, perdón! ¡Perdón! Armamos un video bien chido Y también armamos uno para el canal Del buen Saúl, no nos cortes Para que lo chequen, se armó el crossover De las top entrevistas, no hay más ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya se la saben, quédate viendo todo el... ¿Qué canal de YouTube cerrarías? Yo, obviamente Creo que YouTube ya no tiene permitido Decir el nombre de... Pero ya saben a qué nos referimos YouTube, ¿puedo explicarlo? Yo, YouTube... ¡No, no, no! ¿Algún consejo para ella? Ya no te metas en la vida de los demás ¡Qué buen sermón! ¿Verdad? ¿Tú qué canal de YouTube cerrarías? ¿Qué canal de YouTube? El de... ¿Todavía existe? Todavía existe Están muertos, pero todavía existen Hijo de... ¿Cómo sigues con vida? ¡Carnal, cómo estás? ¡Estos chavos! ¿Tú qué canal de YouTube cerrarías? Cerrarías El Dominguero No, qué hueva Mándale un saludo porque lo está viendo ¿Qué? El Dominguero Si ves esto, te quiero ¿Qué canal de YouTube cerrarías? De... Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza ¿Por qué Kimberly Loaiza? No sé, nomás ¡Ay, pues sucedió, güey! Hermano, ¿qué canal de YouTube cerrarías? Cerrarías Yo creo que... Islas Vlogs Islas Vlogs Madre mía, ¿por qué Islas Vlogs? Nomás Cada palabra que acabas de decir fue incorrecta También el de MawRG1 MawRG1 Madre mía ¿Tú crees que un canal es chido o una persona es chida ya cuando MawRG1 habla de él o no? No Qué bueno, porque nunca ha hablado de nosotros MawRG1 Excelente trabajo, Parker Sigue así Nos podrás decir ¿Qué? ¿A qué? Me trabé, güey Se cancela todo ¿Qué canal de YouTube cerrarías? No tengo tanto rencor a nadie Oh, qué buena, eh, qué buena Premio Nobel, Otto Premio Nobel ¿Tú qué canal de YouTube cerrarías? ¿Quién sería? A ti ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí? ¿Qué canal de YouTube cerrarías? Cerraría Aunque ya no va a abrir Ya no creo que Ya no creo Ya sabían que iba a pasar eso Ah, pues creo que Luisito Rey ¿Luisito Rey? ¿Por qué? No digas eso, mi amor, por favor Como que ya se está apagando su magia, no sé Algo parecido por ahí Yo admiro mucho a Luisito Rey Que se venga al canal Estás invitado a este canal Y que se venga un día a hacer entrevistas ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Qué canal de YouTube cerrarías? Dominguero ¿Dominguero? ¿Por qué Dominguero? No tiene nada de chiste de sus videos Ni gracia, ni nada Este, a Windy también ¿Cómo dice mi compa? Windy, Windy Gear Gear Windy Gear Ya cabronable, bien Mira ahí te va Barba de regil Rosada N No lo pone No lo pone Le da miedo, le da miedo Oye, ya se está poniendo bueno el chisme, ¿verdad? A mí me gustaría que cerraran el de Windy Gear 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 Windy Gear ¿Por qué? Porque es una chica que se cree gamer Pues no lo es, la verdad Como que es mucha dramática Yo ahí no me voy a meter Pues yo creo que todos los canales de chisme, güey Ok En general ¿Me entendiando? No, me entendiando, güey Televisión, teleguiza, güey, todo Siempre fueron mis favoritos ¿Qué canal de YouTube cerraría? El que no sirve de nada, que solamente tira hates Este... ¿Quién? Chavales, ya está aquí este gran video Hermano Saúl Estuvo muy chido, me la pasé muy bien ¿Qué onda? ¿Cuándo se va a armar la batalla de Vox? Pues mira, la neta estaría perro, estaría perro ¿Qué opinan? ¿Batalla de Vox? Acá, entrevista versus entrevista, sí o qué Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Carnales, si quieren esa batalla de Vox Ayúdenos ¿En qué? ¿Cómo nos van a ayudar? Ah, no, no sé O sea... Ayúdenos Que se hable del tema nada más Envíenle un correo ahí a... A quien quieran Sí, les dejo mi PayPal abajo y me depositan Venga, hermano, muchas gracias ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría una batalla de Vox? Simón Entre Saúl y Islas Vox Simón ¿Sí? ¿A quién le vas? A este güey ¡Ahhh! ¡Pelea de palos! ¡Woo! Suscríbanse para ser el canal número uno de entrevistas Dilo, dilo, sí, mío, sí, no te va a hacer nada ¡Hermano! Si les gusta este contenido Obviamente les va a gustar el contenido de Saúl Vale, cuente mucho Nos vemos ¡Hermano! 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 ¡Hermano!